Nosotros conformamos la comisión de la ley de medios, la bicameral que prevé la ley de medios en octubre del año 2009, cuando todavía no se había producido el recambio legislativo en donde el oficialismo perdió la mayoría. En ese momento todavía teníamos mayoría, impulsamos la conformación de la ley, designamos los representantes que le correspondían al oficialismo, dentro para la Autoridad Federal de Aplicación y también para lo que significa RTA, Radio y Televisión Argentina, y la oposición en ese momento se negó a designar sus representantes. En los dos años que van entre el 2009 y el 2011, la oposición siguió con el mismo temperamento, es más, la oposición tenía mayoría en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores y ni siquiera designó los miembros, ni siquiera conformó la comisión. Fue la única comisión bicameral que la oposición no conformó durante esos dos años. Así que esperamos que ahora que conformamos la comisión y que lo estamos invitando a que designen los representantes, ya sea tanto para la Autoridad Federal de Aplicación como para Radio y Televisión Argentina, esta vez lo hagan. Gracias. 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 Gracias.